¿Cómo que no? Debo estar por YouTube ¿Qué? Ah, ok Ok, supuestamente Por alguna razón no se pusieron las peleas Se me cortó la transmisión YouTube, debería haber estado en YouTube también, pero bueno Lo siento, ya lo puse YouTube y Twitch, después la pasaré por YouTube, descargaré la pelea y la pondré por ahí Porque no estuvieron todas las peleas De la Brook Snipe ¡Oh! Buena, este es para el teclado Interesante lo del teclado Ok, quiero saber quién es el primer player Quién es Cleving Y si GCC es el primero o es el segundo Porque ambos usan ambos personajes ¿Quién es Cleving? ¿Quién es Cleving? Cleving, ya ok Cleving debe ser el Bison verde Bison es Cleving, ok Gracias, gracias Heavy Cazar Un punto para GCC Para Cleving Y que según las encuestas Tiene 19 a 8 Cleving Amplio favorito en las votaciones que ustedes acaban de hacer Y viene con todo Cleving Presionándolo a Ken No, se regaló Hay mala jugada de parte de De GCC Ahora sí Momento de atacar Ven para acá, dice Excelente combinación Lo marearon a Cleving Muy bien GCC Muy bonito round Muy bonito round Me encantó Como le acaba de voltear la tortilla a Cleving Balco Por ahí dice que va a dar Gracias Ezequiel Sí, Cleving tiene un muy buen Bison Muy molesto Ok, salió con las tijeras contra el Tatsumaki Que ataca con todo Cleving Pero Ken reacciona perfecto Bien maluco es Cleving No Pero mira esa triple Que le acaban de meter aquí Empatada fuerte Qué dolor Qué dolor Muy bien Cleving Empata el round Recuerden que la primera pelea La acaba de ganar Cleving Balro Ah no, el primer Esta es la primera pelea que estoy hablando Estoy hablando piedras Con todo, con todo se viene Cleving Se le escapa de la esquina GCC Pero está castigando a punte De patada fuerte de lejos Pisotando el cerebro Y el agarre Ese movimiento es tan odioso De parte de Cleving No, se vino la infinita Igual estaba muerto Ya no iba a poder escapar de esa prisión GCC Porque falló en hacer el Chorruken Cuando dejó de hacer el Psycho Crusher Cleving Y se vino punto número uno para Cleving No, dos Es round tres Dos a cero Sí, en otro planeta Disculpen Lo que pasa es que estoy viendo varias cosas al mismo tiempo Dos a cero por parte de Cleving Uy, que le falló El Chorruken Al amigo GCC Viene con todo Cleving Barro Se va Bueno, por lo menos cambió de lado Y no lo pudieron castigar Pero está, creo que tres golpes abajo Sí, estaba chico Está muy mareado Kenny Gilles Sí Debería de utilizarlo Oh, le falla Le falla la jugada a Cleving Con todo GCC Perfecta la combinación de GCC Ahora sí Cierra este round Perfecto Va dos a cero todavía Cleving arriba Un round para cada uno En esa tercera pelea Pero ahí No se le está haciendo nada fácil a Cleving También se la sabe También se la sabe ¿Qué ponen acá? Juan ¿Y dónde está Lad Cobra? Ahí se... No, Lad no vino Lad no fue, mejor dicho Cleving intenta castigar Muy bien Muy bien GCC No se lanza Cleving nunca Utilizando el Psycho Crusher Porque sabe que Que lo puede castigar GCC Bison Con un Chorriuken Le está bailando Lo castiga bien GCC Se viene encima de Cleving Le intenta hacer un agarre Cleving Barro Lo castiga con un Chorriuken Ahora sí le sale el agarre En la esquina GCC Bison El que agarra es Cleving Y se pone Cleving Barro Tres por cero Concepción presente Dice GCC está saltando Tienes que probarlo con Chorriuken Sí pues Caminó Un par de pasitos Metió Cleving Barro Golpe chico Y agarre Ahora Valga en verdad Es que ese Bison También es Bison No sé por qué no le juega El Mirror No estará muy seguro De su Bison Contra el de Cleving Parece Ok El agarre Se vale Sigue presionando Perfecto Mareadísimo Cleving Barro Finaliza bien Eso tiene que hacer GCC Cualquier apertura Por muy pequeña que sea Tiene que aprovecharla Y mandarla a la lona De Cleving Barro Buen amigo Pero lo de amigo Se corta cuando está jugando Ahora no es amigo Es el rival a vencer Uh Le falla al Chorriuken Le ganó Cleving Tiene que ser muy cuidadoso Mira como camina Ese Cleving Barro Excelente Chorriuken De parte de GCC El Wake Up DP Le sirvió muchísimo Le está esperando Que se le acerque Oh Muy bien GCC Y ahora Y ahora No ¿Qué pasó? Y el puño fuerte Papá Y el puño fuerte ¿Dónde quedó? No Está parejito Está parejo igual Hay errores Que está cometiendo GCC No los comete Cleving Acá tienes que Clavarlo ¡Ya! ¡Reviéntalo! Muy bien Qué buena Cerrada de round 3 por 1 Qué buenísima Fue esa Muy buena Creo que es 3 por 1 ¿Cierto? Es que estoy contando Si malísimo Yo Oh Si viene Sánchez Si 3 por 1 A favor de Cleving Y ahora Meten al Rusito Al amigo de todos La mega jalada La mega jalada De Cleving Se viene con todo Se viene con todo Cleving Ese Ruso Debe ser muy molesto Tiene que estar cuidadoso No más Ahí Jálalo No Se quedó Cleving Ah ok Buen dato Mario No ¿Por qué le falló? Uh La fregó Cleving Ahí tiene que agarrarlo No ¿Por qué no lo agarró? Hizo la riad Mal momento de Cleving Para hacer la riad Era el agarre Había saltado Pésimo Ken Oh No 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 Vamos GCC Da el batacazo ¿Cómo van las apuestas? Las apuestas Dicen 70% Para Cleving Barro Con 26 votos Contra 30% De GCC Que tiene 11 Uh La chupapoto Como dicen los amigos en Chile La mazacuata Como dicen en México Excelente Spinny Piledriver De parte de Sánchez Presionándolo a Ken Ken no se puede equivocar Se equivocó Cleving no castigó Ahí jálalo No Muy lejos No Como lo clavan Ya está Le estrangularon los testículos A Ken Y Cleving mal No consigue su round El Sánchez de Cleving Es básico No Es Es molesto Su Sánchez Ahí jálalo No Te demoraste un año Cleving Ya Tampoco Con todo Buscó 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 castigar Cleving Se regaló Ken Es que ese Es el momento Muy odioso Porque tú no sabes Si te va a jalar O te va a estar haciendo La finta solamente Un clásico Oh Qué molesto Cleving consigue Su punto Número Cuatro Y va 3 a 1 4 a 1 A favor de Cleving Y está complicado Para GCC GCC ¿A quién pone? Bison Gide Ok Puta Gana de llorar César Porque yo debería estar jugando ahí Mi Sánchez debería estar presente Pero ya no se puede Aunque hay harto Gile Tampoco yo podía poner tanto Mi Sánchez Oh Excelente El spinning Pair driver de Sánchez Contra el Gile De GCC No Le falla Le pegó muy arriba La presión La presión De parte de Gile Saltó mal Cleving Se vino con toda Para que lo agarre Sánchez Molesta Cualquier Sánchez Que se te acerque De verdad Que da mucho miedo Que le meta Honda No le digas Que tal Mega jaladota Le acaban de meter A Gile MASH POINT Para Cleving Valro Que alguien Me mande Un globo Con cigarros Ya no quedan Ups Que jalada Le mete Y ahora Y ahora Que haces Ok Un trace No se le puede acercar Mucho La barrida Siempre contra La mañana De Gile Pero Gile Cuando se la sabe Te comienza a tirar Puro Sonic Para que no le puedas Meter barrida Gracias por el like On Tateago Silva No se sabe La barrida Contra barrida Se viene Sánchez Busca castigar Para darle un golpe Que mate Finalmente a ese Gile Viene contra Cleving Ahora si La flash kick De parte de Gile Es oportunidad La agarre Y está Ups Pudo respirar Respira GCC Tiene una chance Todavía Es buena Es buena opción Meterle a Gile Porque como bien Me estaba diciendo Freeman Es counter También para Bison Así que Tiene doble Doble chance Con ese Gile Sánchez Y Bison Pero tiene que Primero sacarle Que tal agarre Que tal agarre Falta de conocimiento Del personaje Muchas veces Utilizas un personaje Solamente para ganarle A un O sea Como counter Para que no te lo ganen A sabiendas De las ventajas Que tiene tu personaje Pero Ahora Bueno Va al 4-2 Y se viene De hecho El ¿Cómo se llama? El Bison de Cleving Se viene el Bison Ahora Si ya no tienes Si no tienes Bien el match Se te va a complicar Mucho O sea El Digamos que El Gile De De GCC Estaba bueno Para matar a Sanje Pero ¿Será lo suficientemente Bueno para matar a Bison? No creo que tenga Tanta práctica Yo no No lo he visto Tanto tiempo Jugar con Con Gile Más lo veo Lo veía con Ryu Lo veía con Bison Pero con Con Gile no No creo que tenga Tanta experiencia Vamos a ver De repente me equivoca O espero equivocarme Para seguir viendo Buenas peleas Entre GCC Contra Cleving Balro Y que de él El batacazo ¿No? Que estaba diciendo Jugada prohibida ¿Qué es esto? Si Es cierto La patada fuerte Como antiaéreo Para Ahí también podría haberle servido Ok Tiene que esperar Bastante perfecto El zoneo De parte de Gile Contra El buen El buen Bison De Uy Como le pegó Ahora si Al ataque No Le leyeron la jugada Excelente Por la espalda Cayó Esa Flash kick Y Cleving No ¿Cómo puede entrar En medio del Sonic Es este estable Bison Chip damage Es todo Round de ventaja Mashed point Mashed Mashed Point Para Para Cleving Sobre GCC 4 a 2 Quiso entrar nuevamente Con las tijeras En medio del Sonic No lo deja GCC Antiaéreo Con puño Puño de nuevo No lo permite Cleving Como se regala Chip damage Con el Con el Como se llama Psycho Crusher Pero igual Ahora viene con todo Tiene que venir con todo Quería agarrarlo Cleving Incluso retrocedió Gile ¿Qué pasó con esa media? A lo menos le permitió Agarrarlo a Bison Quien está de espaldas Y viene el Psycho Crusher Finalizando la pelea 5 a 2 Termina ganando Cleving Buena pelea Bien jugado GCC Ahora